pues esto le empezó el sábado se estresó mucho en el trabajo y después que venimos a la casa ya por la tarde noche le empezó que se le empezó a sentir que se le estaba entumiendo parte de lo que es la boca a la hora que se estaba lavando los dientes y pues se asustó porque nunca había sentido algo así y obviamente no es normal y dijo pues tal vez era cansancio y al día siguiente en la mañana pues creímos de que durmiendo el mejor seguro descanso y amanezco mejor pero en la mañana al día siguiente le amaneció ya la gran parte de la mitad de la cara la parte izquierda entumida que no podía ya moverlo y entonces en la tarde pues todavía como dijo que vamos como pues a ver si vamos a la clínica y todo eso pero pensando de que no de que no le iba a avanzar más tratamos de hacer cita pues pero al final no pudimos hacer una cita entonces pensamos en ir a emergencia y domingo ayer lunes perdón ya amaneció ayer martes perdón esto fue poco a poco desde el sábado pero muy leve ya hasta ayer martes perdón fue que ya empezó a tener ya más entumida toda la cara ya no se la sentía y ya lo que es el ojo ya le costaba cerrarlo entonces eso fue lo que nos alarmó bastante y porque empezó a tener como debilidad en el cuerpo y andaba un fuerte dolor en la cabeza en el lado de la parálisis y entonces obviamente inmediatamente después de eso buscamos como irnos a emergencia entonces y luego se le quería pasar a la otra mitad de la cara entonces lo que hice fue llevármelo de emergencia al hospital marzo que me era en san francisco y estando ahí inmediatamente pues lo pasaron nos asignaron un cuarto y empezaron a hacerle análisis de sangre le hicieron varios exámenes neurológicos estuvimos ahí toda toda la madrugada o sea parte del día salí casi hoy en la madrugada y salimos porque le hicieron una resonancia magnética y gracias a dios no tiene un daño en los nervios que era mi miedo pues y lo más delicado porque si no estuviéramos ahí ahora tenemos citas con la neuróloga porque igual están haciendo exámenes para determinar la causa exacta de lo que le pasó y también tiene que llevarse fisioterapia para poder mejorar y poco a poco ir recuperando la movilidad del rostro